Lo primero, hablar un poco de CAFI. Es una suerte de círculo, como dicen en la historia. Estar aquí con el presidente Eduardo Frey, porque fue justamente el presidente Eduardo Frey, padre, que junto con el presidente Ayera Restrepo pusieron a andar este sueño de integración financiera en el área andina. Y comenzó como un proyecto subregional, como un proyecto de integración financiera andina. Cinco países. Y así arrancó el sueño. Y hoy esto es un banco continental. Es un banco que ha crecido en los últimos 52 años, que comenzó con unos proyectos enfocados en integración física, inicialmente, con un puente sobre el río Limón entre Colombia y Venezuela. Y comenzó a hacer proyectos de infraestructura y de integración y financiamiento del sector privado. Con esa visión, los fundadores hace 52 años crearon este banco.